Días antes del inicio de las dos sesiones en China, los ministerios del país están revisando las propuestas de las reuniones de 2018 para evaluar cuáles se han puesto en práctica. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China ha anunciado que más del 87% de las propuestas de las dos sesiones del año pasado se han puesto en práctica. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente Ecológico ha constatado menos contaminación este invierno que el pasado. Las más de 600 propuestas del año pasado del Ministerio de Recursos Naturales cubrían áreas como gestión de recursos de tierras, gestión marina y gestión de recursos minerales, y la mayoría se han materializado. Y en las fronteras de China el tiempo de despacho aduanero se está haciendo el doble de rápido. En el proceso de gestión de propuestas sugerimos una comunicación directa con los diputados. Gracias a los esfuerzos del año pasado, en la última clasificación del Banco Mundial en el entorno de negocios del comercio transfronterizo de China, hemos subido 32 puestos.